30 de julio de 1811, Chihuahua, México Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote y patriota, del cual surgieron las voces con las cuales el pueblo mexicano tomó armas en busca de su libertad, es fusilado. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor vino a este mundo en el año de 1753 en la hacienda de San Diego Corralejo, población guanajuatense. Su vida transcurrió ejerciendo el ministerio sacerdotal como párroco de la iglesia de Dolores, población en la que fomentó el desarrollo agrícola de la región en miras del progreso, sin embargo, las circunstancias viraron su camino a ser cabeza en la lucha por la independencia. El momento cumbre de su existencia llegó la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando motivó al pueblo en busca de la libertad. Este hecho inició definitivamente el rumbo de una nación independiente, que hoy conocemos como México. Las fuerzas españolas pusieron fin a su productiva carrera independiente, cuando Hidalgo huía rumbo al norte, siendo a Catita de Baján el lugar de su captura. Para su fusilamiento llevado a cabo en el colegio de los jesuitas en Chihuahua, Miguel Hidalgo pidió que no le vendaran los ojos ni le dispararan por la espalda, y sentado sobre un banco, colocó la mano derecha sobre su corazón. Así, un día como hoy, pero de 1811, la vida de el padre de la patria termina, pero no así su ideal de libertad, gracias al cual vivimos en un México libre. Gracias. 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 Gracias.